Buenas noches Amor, esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Sin torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Era el mundo, por eso ahora yo te pido En tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte así El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Ese día vendrá Y otra vez Faltan las patas para arriba, para arriba, para arriba No, esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Sin torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio sin finito Con amores que ya nacen, con amores que terminan Con amores que terminan Con la gloria y con el dolor de la gente como yo El mundo, son datos de eso Y no te guardo En tu silencio yo me perdo Solamente canto a te El mundo que no ha parado ni un momento Si uno se muere y llega el día Ese día vendrá ¡Verdad!